Sistema Penitenciario de El Salvador, Modelo de Orden, Control y Disciplina Mucho se habla de las cárceles de El Salvador, después de la llegada del mandatario salvadoreño, Nayib Bukele. Es un tema un poco polémico. Hoy, en este video veremos un poco más de la rutina dentro de las cárceles. Bienvenidos a Alfa Producciones. Si te gustaría saber más de esta información, te invito a que te quedes viendo. Pero antes, dale me gusta y suscríbete, activando las notificaciones para no perderte de ninguna noticia. Con la llegada del presidente Nayib Bukele, y a través del Plan Control Territorial, se rompió con décadas de un sistema penitenciario precario. Por primera vez en el país, se ha convertido el sistema penitenciario de El Salvador en un modelo de orden, control y disciplina. La rutina de los presos empieza muy temprano, primeramente con la higiene personal de los reos y luego la limpieza y arreglo de las camas y pisos. El orden es algo fundamental. 4 de la madrugada. Buenos días, compañeros. Vamos saliendo de la celda. Busquemos los programas, por favor, compañeros. Nosotros le llamamos un rol de baño. Primero, segundo y tercero nos bañamos. Nosotros empezamos a ordenar las colchonetas, a estirar las sábanas, que es algo obligatorio. Mantener el orden, no dejar basura en ninguna parte de la celda, porque tenemos una revisión diaria de las celdas donde nos mantenemos. Ya estamos preparados, ya limpios, ya para la oración. Luego salen de sus celdas ordenadamente acompañados de los custodios. Se forman en la parte externa de la penitenciaria. Empiezan con una pequeña oración antes de arrancar con las tareas y comer. Luego que el jefe de seguridad abre la puerta, pasamos a salir ordenadamente, por tamaño, hacia el lado de la cancha, por celda. Salimos hacia el lado de la cancha, por este lado de las vías pedaterales que tenemos acá. Todos están formados. Ya tenemos a un compañero que es un pastor de iglesia, por eso lo sigo. De hecho, aquí tenemos diferentes iglesias, de diferentes congregaciones, diferentes doctrinas, pero se les respeta siempre. Entonces, se les da un día a cada una de las iglesias para que hagan la oración diariamente. Aproximadamente de 10 a 12 minutos. Se les da el aplauso a Dios primeramente. ¡Dios les bendiga a todos, hermanos! Leemos la del proverbio. Después del proverbio, hacemos una meditación de la palabra de Dios, un alabanza y luego entramos a oración. Antes, pasan a las celdas de nuevo y sus compañeros retiran cada uno de sus alimentos que están servidos en un tipo táper. Ya luego se incorporan cada uno a sus programas de trabajo. Luego de eso, pasan hacia la celda y la reparten la comida por compañeros. Ellos pasan a recogerla, toman sus alimentos y luego los compañeros pasan a incorporarse a los programas. Los programas honorables constan de deporte, salud, educación, religión y formación laboral, que es la que se dedica más que todo a hacer la situación de las áreas laborales. Por ejemplo, carpintería, línea gráfica, tenemos también metal mecánica y todo ese tipo de situaciones en área. Aparte de todo esto, también veremos un poco de cómo uno de los internos comenta sobre el cambio radical del sistema penitenciario, de cómo era antes cuando los pandilleros aún estaban dentro y hacían lo que querían dentro de las cárceles. Tenían armas, drogas y se creían los dueños del lugar. Hasta inclusive vivían mucho mejor que los que estaban afuera. La parte en la que yo viví, en el antiguo centro preventivo de La Esperanza, se le podría decir, ¿verdad? Se vivía bastante incómodo, la verdad. Habían personas acá en las cuales tenían todavía la mentalidad de estructuras del inconsuelo, que se dedicaban a extorsionar a la gente internamente, ¿verdad? Ellos portaban unas latas, si se les podía decir así, pero ellos les llamaban corvo. Había droga, había consumo alcohólico también, ¿verdad? El título personal me pasó, sucedió, ¿verdad? De que cuando nosotros queríamos comprar algo o tener algo, teníamos que pagarle a ellos para que pudiéramos. De hecho, hasta tenía que pagar una persona para poder vivir acá. Todo eso ya terminó. Aquí no existen las amenazas, no existen las extorsiones, no existe nada ilícito. Aquí no es un invento, no es algo que realmente, ah, porque va a venir alguien, vamos a hacerlo. No, este es el diario vivir de ahora del centro penal. Por otra parte, también veremos la declaración de un pavillero, que se encuentra recluso en el SECOT, la megacárcel de El Salvador. Aquí, las misiones, y guardar en el cancha del mundo. Todo el cuerpo ahí, golpeen la cabeza, las piernas, golpeen, se jalen de las orejas, eso es la tarántula. No, 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 no. Para yo poder salir adelante, pues, ¿verdad? Sí, está bien, porque tenemos nuestros tres tiempos de comida, tal vez, no es lo que nosotros esperamos, va, pero, gracias al rey, la comida viene, ya me entiendes. Si nosotros reportamos en nuestro topper, de que tal vez hace falta una tortilla o algo, nos ayuda, nos accede, ya me entiendes, la cuestión que hace falta. Este también no es un buen camino. También no es otro, hoy que nos encontramos en las circunstancias en las que nos encontramos, quisiéramos poder retroceder el tiempo, ¿verdad? Para no encontrarlos en esta situación. Entonces, a toda la población salvadoreña, primeramente, le pedimos perdón, porque en su momento dañamos el país, dañamos familias, y ahora, pues, le pedimos a padres, a madres, de que visiten a los jóvenes, a que no vayan a agarrar este camino. Y esto fue lo que pudimos ver de las cárceles de El Salvador. Son dos realidades diferentes. En la primera vimos la rutina de los reclusos, no pandilleros, en una de las cárceles de El Salvador. El sistema de reinserción impulsado por el presidente Nayib Bukele, denominado Plan Cero Ocio. Este se encarga de preparar a los presos para su reinserción en la sociedad. Por otro lado, vimos otra de las realidades de la penitenciaria, el SECOT, que tiene encerrado a más de 12.000 pandilleros actualmente. Este presidio fue construido para encerrar a los pandilleros más peligrosos del país, algunos de ellos atrapados durante el Plan Control Territorial y el régimen de excepción. La mega cárcel fue diseñada para no dejar ver la luz del sol a ninguno de los presos, aunque muchos dicen que se violan los derechos humanos. Ya ha sido demostrado que no es así, simplemente están cumpliendo con sus condenas. Entonces, hasta aquí ha llegado este video, si te gustó no olvides dejarnos tu me gusta y activa las notificaciones para no perderte de ningún video. Por aquí nos despedimos, pero espero encontrarnos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!